La saga familiar es un género originario de la literatura en el que la trama gira alrededor de varias familias o generaciones. Puede estar relacionada con acontecimientos históricos reales, ocurrir en universos ficticios o fantásticos e involucrar a varias generaciones de una familia o a varias familias cuyas historias se entrelazan. Con el tiempo se convirtió también en un género cinematográfico o televisivo, al principio con adaptaciones de obras literarias y cada vez más como creaciones propias para las pantallas.